El duelo es un proceso natural que sigue a la pérdida de un ser querido o una experiencia traumática. A veces, este duelo puede dar lugar a la depresión, lo que complica aún más la recuperación emocional. En este video, exploraremos cómo puedes ayudar a una persona que enfrenta la depresión debido al duelo. Proporcionaremos estrategias y consejos para brindar apoyo comprensivo y ayudar en su proceso de recuperación. Y, comprender la depresión por duelo. El duelo es una respuesta normal a la pérdida, pero cuando se prolonga y se convierte en depresión, puede ser debilitante. La depresión por duelo se caracteriza por síntomas como la tristeza profunda, la falta de interés en actividades cotidianas, la fatiga y la culpa. Comprender esta forma particular de depresión es el primer paso para ayudar. 2. Escucha activa y empatía. La escucha activa y la empatía son fundamentales cuando alguien está lidiando con la depresión por duelo. Permítele expresar sus sentimientos y pensamientos sin juzgar. Escucha con atención y ofrece apoyo emocional. No trates de arreglar su dolor, simplemente ofrece tu presencia y comprensión. 3. No establezcas plazos para el duelo. Cada persona lleva su propio proceso de duelo y, por ende, su recuperación de la depresión será única. Evita establecer plazos o expectativas sobre cuánto tiempo debería tomar la recuperación. Dejar que la persona se tome el tiempo necesario para sanar es esencial. 4. Fomentar la búsqueda de ayuda profesional. Cuando la depresión por duelo se torna abrumadora, la ayuda profesional puede ser crucial. 5. Anima a la persona a buscar apoyo de un terapeuta o consejero especializado en duelo y pérdida. Los profesionales tienen experiencia en ayudar a las personas a manejar estas emociones complicadas. V. Validar sus sentimientos de culpa y enfado. El duelo puede estar acompañado de sentimientos de culpa y enfado. La persona puede sentir que podría haber hecho algo para evitar la pérdida o puede estar enojada con la situación. Valida estos sentimientos y asegúrale que son normales. Puedes decir algo como, es comprensible que te sientas así. B. Promover el autocuidado. El autocuidado es esencial durante el duelo y la depresión. Anima a la persona a cuidar de sí misma, incluso cuando parezca difícil. Esto puede incluir mantener una rutina de sueño regular, comer de manera saludable y hacer ejercicio leve. El autocuidado puede ayudar a aliviar algunos de los síntomas de la depresión. 7. Fomentar la expresión creativa y el arte terapia. La expresión creativa, como escribir un diario, pintar o realizar actividades artísticas, puede ser terapéutica. A menudo, las personas encuentran consuelo y liberación emocional a través de estas actividades. Anima a la persona a explorar formas creativas de expresar sus sentimientos. 8. Ofrecer apoyo en tareas cotidianas. Las tareas cotidianas pueden resultar abrumadoras durante la depresión por duelo. Ofrece tu ayuda en actividades prácticas como cocinar, limpiar o cuidar de los niños. Esto puede aliviar un poco la carga emocional y permitir que la persona se concentre en su recuperación. 9. Acompañamiento en el duelo. A veces, la persona simplemente necesita compañía durante el proceso de duelo. Estar presente, ya sea físicamente o mediante llamadas y mensajes, puede ser reconfortante. Ofrece tu apoyo y compañía sin esperar que hable sobre su pérdida si no lo desea. X. Paciencia y comprensión. El proceso de duelo y recuperación de la depresión por duelo puede llevar mucho tiempo. Sé paciente y comprensivo a lo largo de este proceso. Habrá altibajos, pero tu apoyo constante será fundamental. Ayudar a una persona con depresión por duelo es un acto de amor y empatía. La depresión por duelo puede ser especialmente desafiante debido a la complejidad de las emociones involucradas. A través de la escucha activa, la empatía y la promoción del autocuidado y el apoyo profesional, puedes marcar la diferencia en la vida de alguien que está atravesando este difícil proceso. Recuerda que tu presencia y apoyo pueden ser esenciales para su recuperación. La depresión por duelo es una batalla difícil, pero con el tiempo y el apoyo adecuado, la persona puede encontrar la fuerza para sanar y avanzar en su vida.